Buenos días, buenos días, buenos días a la mesa de los buenos, buenos días, buenos días, doctor, buenos días, doctor, buenos días, de radio, papá, y lo que hacemos, doctor, empecemos antes de ir al tema de política de gobierno, vamos a la política del colegio de abogados, no es justo que los abogados no tengan voz y voto en el jurado nacional de elecciones, algo que por derecho constitucional le corresponde, pero lamentablemente por una mala gestión en el decanato del colegio de abogados, como digo, estas elecciones han sido sin el representante del colegio de abogados de Lima. Bueno, solamente había un colegiado de cuatro cuando la ley dice que son cinco. ¿Qué le parece, doctor, que por fin dice van a tener elecciones el veintisiete de ese mes, o sea, dentro de veinticuatro días, para elegir al representante ante el jurado nacional de elecciones? Bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado. Buenos días, buenos días, en la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, noble audiencia. Vito más de volumen, se fuera, dale. Este, ya lo habíamos dicho en otra oportunidad que la señora María del Carmen, o perdón, la señora Porto Carrero, le está haciendo daño al colegio de abogados de Lima. Es una conocida fujimorista, sus actitudes, sus actitudes de defensa del fiscal Chávarri, la pintaron de cuerpo entero, y no tiene la decencia, pues, ni la dignidad para dejar el decanato, ¿no? Nos está dejando indefensos a todos los abogados. En este momento todos los abogados estamos sufriendo la tiranía brutal del Poder Judicial. No podemos comunicarnos con ningún juez, si quieren nos atienden, están sentaditos en su casa, control remoto y no pasa nada. Y el decano, la decana, callao boca, no dice absolutamente nada. No le interesa el destino y la carrera profesional de grandes abogados. Acá no estamos hablando de esos abogados que lamentablemente delustran la profesión. Pero, ¿que va a haber elecciones? No lo creo. Ya se han frustrado tantas elecciones, recuerde usted, que por esto, que por aquello, que presentan un recurso, que no sé qué y que no sé cuánto. No creo en eso. Hasta que no se vaya esa decana, para mí las cosas seguirán para mal. Para todos mis colegas abogados, don Salvador. Mientras tanto, ella se lleva casi 60 mil soles anuales, ¿no? Son 4.900 soles mensuales de dieta, multiplicado por 12 meses, son 58.800 soles, casi 60.000 soles. Y todos, y toda esa camarilla de empleados del Colegio de Abogados de Lima, toda esa camarilla, se está llevando el dinero de todos los abogados, pero no se aplica dinero para ir a apoyar a un abogado. No, ellos están echarazos, los empleados, recibiendo billetes sin hacer nada. ¿Qué beneficios tenemos los abogados? Ninguno, señor. Hay una camioneta que diga, vamos a ver al abogado del Cono Norte, que el juez no lo recibe o que lo ha maltratado el juez. Nada, señor. Ha denunciado tal abogado a tal juez, vamos a ayudarlo. Nada. Entonces, esta decana, lamentablemente, es la peor decana que ha llegado al colegio, al ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ojalá se vaya cuanto antes, don Salvador. Muy bien, porque en eso deberían ser como los médicos, ¿no? El Colegio Médico del Perú, viejo, ha pagado de sus propios ingresos, ha pagado avioneta para traer cuando un médico fue atacado por COVID en una ciudad. Ni el gobierno tenía esa atención, pero el Colegio Médico sí traía a sus agremiados, pagando ellos mismos la avioneta. Hay un espíritu corporativo. Se tiene que destacar y elogiar. Sí, así es. Y qué decir de esos huachafos que están dándose la de derechistas, abogados derechistas que están atacando a sus propios colegas que no son derechistas, que son de izquierda. Inclusive se ha visto en varios lugares grupos de WhatsApp que abogados huachafos de derecha han sacado de sus grupos de WhatsApp, hasta sus mismos promocionales los han sacado porque simple y llanamente son de izquierda o están de acuerdo con determinadas políticas. Fíjense, a ese nivel hemos llegado de miseria. Gente que habla estupideces torciendo lo que es la verdadera doctrina de derecho constitucional y del Estado de Derecho y de la dogmática jurídica y sin embargo hay gente que aplaude eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una decana que no hace nada, está apoyando el sistema de mafias, fujimoristas sobre todo, y no es la conciencia jurídica. Porque el colegio de abogados debe estarse pronunciando ante todos estos devaneos constitucionales, jurídicos constitucionales, y nadie sale a hacerlo a nombre del CAL. Es la gran responsabilidad histórica de esta decana mediocre, de esta decana vinculada a la defensa de Chávarri y lo peor de la juridicidad en el país. Así estamos. Muy bien, va cambiando de tema, doctor, gracias a su polifacética labor en los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir de este gabinete, doctor, cuál es su parecer con respecto al presidente del Consejo de Ministros, el doctor, porque es abogado también, va a leer, lo tildan de agresor, ¿cuál sería? De la facilazo, de la facilazo de la vega. Sí, facilazo. Bueno, a ver, dos cosas. En primer lugar, el presidente ya no está en el Perú. Castillo está en Brasil en este momento. Y ha dejado la bomba atómica. Se fue a Brasil. Los nombró, los juramentó, les echó agüita, perfume, ya, hijitos queridos, están bendecidos, tomen su canchita, vayan a ver su partido, yo me voy. Y él ya está en Brasil. Y aquí se ha quedado el compañero Valer, pues yo lo conozco desde que era prista, el compañero Valer y sus ministros. Segundo acto, acaba de salir la norma, en esta madrugada, está calientita el dispositivo legal. Acaba de salir la norma, que ya se declaró en emergencia, Lima y Callao, ¿correcto? Por 45 días. Sí, señor, por 45 días. Con la disposición legal de que te pueden romper la puerta, te pueden disolver las reuniones y te pueden meter preso porque se le da la gana a la autoridad. Entonces, esto significa que Jaime del Castillo tuvo razón. En el sentido que el presidente de la república, antes de viajar, el primer acto político es declarar en emergencia, Lima y Callao, porque estaba desesperado por la situación de la inseguridad ciudadana y por los pleitos dentro de la policía, con el ministro, el ministro y la policía, se agarraron como niñitos de colegio los dos. Entonces, ahora está claro que la izquierda caviar que juraba y jura ser defensora de los derechos humanos han sido la gran traba y el gran obstáculo para el presidente. Mérita Vásquez, Guillén, la chica Anaí Durán y Pedro Frank. O sea, toda esa gente de la izquierda que nunca ha querido verse como los asustadores de un gobierno duro, ¿no es cierto?, y por eso se pasaron por pose a la defensa de los derechos humanos, han quedado por las patas de los caballos. El presidente necesitaba gente como Valer. Eso es lo que le ha dicho a la derecha. El segundo golpe es a la derecha, porque a la derecha le ha dicho o te divides o apruebas este gabinete. ¡Ojo! El presidente les está diciendo eso. Ustedes son de ultraderecha. Ahí he puesto a un impresentable de la derecha. ¡Ultraderecha! Ahí está Valer. Ustedes son eso. Entonces, o lo aprueban a Valer o se tragan el sapo y siguen para adelante con las medidas de derecha. Medidas de derecha que voy a aplicar, porque voy a romper huesos. Voy a eliminar delincuentes en las calles. A ustedes les dejo el encargo. A la izquierda le ha dicho, ustedes y sus engreimientos estúpidos, de que no los derechos humanos y que no me tocas al delincuente, la pistolita la tienes ahí de juguete y no tienes por qué disparar ni siquiera, cuatecito, soy de policía. Esas estupideces de izquierda, el señor Pedro Castillo las ha enviado al tacho de basura. ¿Correcto? Está clarísimo, clarisísisísimo. Inclusive esta medida ha hecho enloquecer a analistas políticos. Lean ustedes. No sé si han visto la entrevista que le hicieron a Alberto Vergara, que antes de Castillo se hacía el hombre equilibrado, objetivo, y ahora está hablando de estupideces. Ha dicho que este gobierno es el gobierno de la banda de choclitos. Se ríe, don Chuga, Chuga, ¿por qué la verdad, pues? Fíjense a qué nivel hemos llegado, noble mesa de lo bueno, lo malo y lo feo, que Alberto Vergara, la niña bonita de los analistas políticos del sistema, ha dicho que este la banda de choclitos. Susel Pared está gritando, media enloquecida, hay que salir a las calles contra Castillo. El señor Augusto Álvarez Rodríguez, también botando espuma por la boca, igual que los otros, diciendo que ya este es el apocalipsis, ¡now! Qué lindo, ¿no? Castillo se la ha hecho, pero bien bonita. Les ha dado de su propio aceite de ricino. ¿Correcto? Tomen, tomen, hijitos, y a ver, pues. No creo que lo censuren en este gabinete, ¿ah? No creo que lo censuren. ¿Querés que le den el voto de confianza? ¡Claro! Ustedes que, don Salvador y noble mesa de lo bueno, lo malo y lo feo, y querida audiencia de Radio Papá, ¿usted cree que este congreso miserable, lleno de mafiosos, ansioso de levantar los kioscos delictivos de las universidades, ¿ustedes creen que van a perder todo eso por censurar a un señor que agarró a patadas, a cacetadas, a su esposa, a su hija, y al otro marino agresor? ¿Usted cree que van a, van a, les va a interesar un pepino? ¡Castillo quiere que la derecha se divida! ¡Ya dividió a la izquierda! Muy bien. Ahora le toca a la derecha. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien.